¡Muy buenas tardes, Perú y bienvenidos a otra semana más aquí en Pucas Payachay! Hoy con nuestro querido Dios y vos. Así es, queridos amigos, para ustedes con su tema Astronauta. ¡Cusiricuso! Comenzamos una vez más aquí, buen día Astronauta, un gusto saludarte. ¿Cómo lo hago ahora pa' salir así? Sácame los nudos, escapemos ya. Que nos acerque ya nunca más, los dos salgamos, que afuera está. La mujer, la leyenda, la de siempre, la que nunca se rumba, pa' que sufrir la hay. Por acá me dicen que todo bien, que fuimos más fuertes, que toca vivir. Que se agarre cada segundo y que siga la vida, que viva a seguir. Que no me digan que no me digan una vez más, ya no lo hacemos, quiero irme ya. La mujer, la leyenda, la de siempre, la que nunca se rumba, pa' que sufrir la hay. La mujer, la leyenda, la de siempre, la que nunca se rumba, pa' que sufrir la hay. La mujer, la leyenda, la de siempre, la que nunca se rumba, pa' que sufrir la hay. La mujer, la leyenda, la de siempre, la que nunca se rumba, pa' que sufrir la hay. La mujer, la leyenda, la de siempre, la que nunca se rumba, pa' que sufrir la hay. La mujer, la leyenda, la de siempre, la que nunca se rumba, pa' que sufrir la hay. ¡Uh! ¡Fuerte la plaza! ¡Dieguito, qué lindo verte! ¡Bienvenido aquí a Puyas Paya, Chávez! De verdad que muy contento de tenerte y con este nuevo lanzamiento, Astronauta. La canción, que bueno, la composición evidentemente la entendemos de todo lo que hemos vivido, volver a salir adelante, ¿verdad? Correcto, ese viaje astral, ese viaje extraño en el que estuve, en el que sí tuve muchas alucinaciones y pues un día desperté, específicamente, todo el disco habla de eso, pero específicamente de esta canción fue cuando me levanto, abro los ojos del coma y veo un astronauta. ¿Con unos trajes? Un astronauta, claramente no era un astronauta, era un doctor, un enfermero, que estaba pues todo forrado con estas cosas que se ponen en UCI, ¿no? Y tuvimos una conversación y justamente esta canción habla de eso. Es que a veces nos estamos olvidando de todo lo que hemos pasado en estos últimos dos años, con esta locura de la pandemia y que poco a poco estamos saliendo adelante, pero qué bonito, ¿no? Poder hacerle un tributo, digamos, a todas estas experiencias. Sí, por supuesto, como dice mi viejita, de lo malo a lo bueno, ¿no? Y esta experiencia que me ha tocado vivir me ha servido así, claramente, para entender lo bonito que es la vida, por más que escuchemos ese mensaje por todos lados, tenemos que concentrarnos y decir, la vida es hermosa y tenemos que disfrutarla. Las cosas más lindas están a un centímetro de tus ojos. Definitivamente. Y hay que detectarlas, no hay que distraernos, no hay que estresarnos tanto y hay que disfrutar de la vida. Diego, pero además tu música, la magia de tu música, hace que nos transportemos a una etapa de la niñez. Vemos las ilustraciones, el videoclip, la elaboración y francamente yo me remonto a la niñez. ¿Quién ha sido el diseñador de esta? Por favor, cuéntanos. Justamente, bueno, un día se aparece mi hijo, mi hijo Juan Diego, que tiene 12 años, se aparece con estos dibujos maravillosos y pucha, en verdad, van perfecto con el mensaje del disco, ¿no? La simpleza de las cosas. Y se lo mostré a Percy Céspedes, que es con tingado todos los videos, y me dijo, yo no podría hacer una cosa tan exacta como eso para esta canción, ¿no? O sea, eso es lo que tú necesitas para esta canción. Así que quedó el video. Un abrazo para ti, Chinito, gracias por ser el director de mi primer video. Pero lo que dices, ¿no? Las cosas simples, la más hermosa, están delante tuyo, el dibujo de tu hijo, y es el videoclip que tienes en tu canción. Correcto, exactamente. Y tan significativo, realmente. Mira, algo que me llamaba la atención también es el saludo que haces en el videoclip, cantándolo, hola, astronauta. En quechua... ¿Cómo se diría? Yo te lo enseño. Y Maynayan, astronauta. Pero sabemos que haces referencia al decir astronauta, al enfermero, enfermera, ¿verdad? Claro, porque yo estaba alucinando y al enfermero lo veía como un astronauta. Ya. Entonces sería, Maynayan... Y Maynayan y enfermero o médico, Jampig. Jampig. Eso. Y Maynayan, Jampig. Ahí está. Haremos una versión, pues. Y ¿por qué no? Claro, exactamente. Comprometer, ya que estamos en vivo y no puedo decir que no, a Diego, que nos traiga quizás, ¿por qué no, la versión o una canción? En quechua. En total, tú ya has tenido experiencia con el quechua antes, en otras canciones. Sí, bueno, me ha tocado componer de todo, como tú sabes. Tengo una agencia, una casa de audio que hacemos canciones para todo tipo de pedidos. Hemos hecho el último bastión con Marquitos Morcoso también. Y bueno, me ha tocado hacer cosas en quechua. Obviamente, una traductora o un traductor se encarga de la parte de la letra, ¿no? Pero sí, he compuesto cosas y he trabajado en quechua, por supuesto, en Aymara también. Entonces, Iris podría componer, tú también, ¿no? Levantar la música. El Zahra Baila. Ya estamos. Yo lo subo a las redes y no, podemos hacer algo maravilloso. Ya tenemos equipo concepto. La canción del programa, ahí está. Qué bonito. Fuerte de aplauso, en verdad, Diego, por acompañarnos aquí de hoy. Todo lo que se viene en redes sociales, Diego, y vos. Sí, bueno, el viernes de la próxima semana se lanza el disco completo. Ahí está. Astronautos, ponga adelanto que lo lancé el 23 de este mes, que fue el día que me desperté. Hace un año me desperté el 23. Fue mi cumpleaños, mi segundo cumpleaños. Y ahora el 20, el viernes que viene, sale el disco completo. 12 canciones. Así que todos atentos y atentas. Ahí están las redes de Diego para saber todo más de presentaciones, de lanzamiento. Y nuevamente un fuerte aplauso, Eduardo, Diego. Para mí es un honor tenerte nuevamente acá. Muchísimas gracias, hermano. Te quiero mucho. Y bueno, vamos a comenzar esta semana de programa porque vienen nuevos competidores, nuevos Atipanacus, que van a dejarlo todo en la cancha. Esta semana es femenina. Así es. Aquí vamos a ver, queridos amigos, a nuestras competidoras, a las War Miss Atipanacuskuna. Te cuento. Cuéntame, Guillén. La primera es mamá de tres pequeños. Así es. Le encanta el fútbol y viene aquí a ganar la competencia. Así me ha dicho. Fuerte el aplauso para Mariel Chumacero. Ahí está decidida. Mariel, bienvenida. Ahí está. ¿Cómo te encuentras, Mariel? Hola. Cuéntame un poquito. ¿Qué te motivó a venir al programa? Al través de la plataforma Facebook, vi ahí el programa también. ¿Ves con tus hijos el programa? A veces también porque a mi hijo le encanta, le encanta. Qué bien. El chico estudiado, entonces ahí me animé. Digamos que te va a ayudar así en el programa. Está ahorita apuntando todas las palabras para que repases. Me estará diciendo ahí. Perfecto. Bueno, excelente. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Gracias. Atipanacusk número uno. Bien. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestra Atipanacusk 2. Laura Guaruachi. Bienvenida. Usted es payachay. Ella es egresada de la carrera de Historia del Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenida, querida Laura. Gracias. Laura, qué gusto. ¿Cómo así llegaste al programa? ¿Cómo así te animaste a venir a participar? Uy, la verdad yo vi una publicación de que necesitaban integrantes y bueno, pues mandé mis oportunidades. ¿Pero vienes así a jugar nada más o vienes realmente a ganar? No, a ganar obviamente. ¡A eso! Laura, sabemos que te gustan los idiomas. Sí. Habla inglés, está estudiando francés y no me equivoco, por ahí ya me detengo el sahra. Y el quechua también que va a aprender ahora con nosotros. Ah, futura docente de quechua. Muy bien. ¡Fuerte el aplauso para Laura! Muy bien. Y ahora vamos a presentar a quien cierra esta terna de competencia esta semana. Ella también le encanta el turismo, estudió turismo. Ha sido Miss también, ya nos contará un poco de eso. ¡Fuerte el aplauso para Daniela Quispe! ¡Dani, ¿cómo estás? ¡Bienvenida! Bienvenida, querida Daniela. Regresa de turismo, de historia, perdón, claro, de turismo, administración, turismo y te encanta tu país. O sea, es importantísimo entonces aprender el quechua. En verdad, yo también siempre quería aprender el quechua, pero la universidad también no me ha dejado y ahorita sí es mi oportunidad de poder aprender. Me gusta mucho el turismo, me encanta viajar, conocer. He viajado sola por partes de Perú también, me encanta. Eso es lo importante, ¿ah? Viajar primero por acá, por el Perú y después para el resto, ¿sí? Así es, y además lo complementa aprendiendo la lengua quechua, el idioma originario peruano. Te invitamos a que pases a tu podio, querida. Por favor, Daniela. Daniela, a ti para la cuja número tres. Ahora sí estamos completos para empezar, pero tenemos que saludar evidentemente a nuestro maestro y guía, porque cada competencia va a estar evaluada ahí siempre atento a lo que ocurra nuestro querido Yacha. Muy buenas tardes, Yacha. Y mainayam. Y mainayam kachkankichi kriyapan atipanakuskuna. Kunan semana muso atipanakuita haya y kuzu. Kusayaya, así es. El Yacha que está dando la bienvenida a nuestras tres atipanakuskuna y les desea mucha suerte para que podamos empezar con mucha energía esta nueva semana de competencia. Perfecto. Entonces vamos a empezar explicándole la mecánica del juego, porque hasta hoy ya vamos cuatro semanas de competencia y tenemos a cuatro ganadoras. Ojo con eso. De todas maneras, esta semana vamos a tener la quinta mujer. Y mira, toda la semana veo ganadoras, así que estamos muy contentos. ¿Cuál será el nombre que esté acá? Puede ser Mariel, puede ser Laura, puede ser Daniela, no lo sabemos. Después de esta quinta semana y terminando las nueve, va a haber un sorteo, ¿verdad, Iris? Así es. Mediante un sorteo, chicas, de los nueve ganadores, se van a elegir tres grupos que pasen a jugar las semifinales. Los ganadores de las tres semifinales, tres semanas de semifinales, van a jugar en la gran final por un premio mayor. Así es. Por más de 10 mil soles en premio. En efectivo. En efectivo, 10 mil soles. Y grandes sorpresas. Muchos premios más. Así es, queridos amigos. Y agradecemos la alianza con idiomas Ricardo Palma, que tiene para ti clases de inglés, francés, portugués y quechua. Ahí está. Vamos, de verdad estamos muy contentos porque Ricardo Palma viene nuevamente al programa. Gracias por regresar, por confiar en este proyecto, en este programa. Y bueno, yo ya lo digo abiertamente, voy a estar en las clases de mis amigos del Instituto Ricardo Palma. Muchísimas gracias. Me han dado una beca ahí, así que voy a ser parte de él. Muchas gracias. Ahí está el cheque que podría llevarse el ganador o ganadora. Cusicunim, Guille. Me alegro por ti y por todos nuestros Atipanacuscuna. Quiero felicitarles porque desde el momento en que ya están aquí en el sede Puclas Payachay, ya se los considera ganadores, ganadoras, queridas Atipanacuscuna. Oye, pero en verdad lo que estaban mencionando ahí atrás de cámaras, que ya el programa es hecho femenino porque cuatro ganadoras, esta semana hay una quinta ganadora y los últimos ganadores de la temporada pasada han sido hombres. Así que esta temporada, por estadística, parece que va a estar en la final una mujer. Y bueno, tenemos que resaltar también el rol de las mujeres en lo que se considera la preservación de las lenguas originarias en el Perú. Y ustedes, chicas, con lo que están haciendo en este momento son ejemplos a seguir, es aprender una lengua originaria, aquella lengua que nos conecta con nuestros antecesores. Pero chicos, chicas, Guille, Sahra, Atipanacuscuna, ¿qué les parece si escuchamos a nuestro Yachach para que pueda enseñarnos una frasecita? Yo quisiera a las chicas ya que vienen el primer día a intentar probar en los juegos, ¿cómo se les desea a Yachach buena suerte? ¿Cómo deseo buena suerte en quechua? Para nuestros tres Atipanacuscuna. Bien, nosotros tenemos, como dice Iris, tres Atipanacuscuna. Entonces el saludo va a ser en plural. A ver, amigos televidentes, amigos que nos siguen por las redes sociales, esténse atentos porque puede ser el tapucuy del día. Así es, estamos listos y listas para jugar. Ya vamos a arrancar con el primer fuego al Yachach, perdón, al Sahra lo veo más coqueto que nunca. Y qué elegante, ¿no? Nunca lo había visto bailar tanto. Está contento de conocer a Mariel, a Laura y a Daniela y además ha venido con un colorcito, ¿no? Así es, huilapi, recordando un color en el quechua, naranja, huilapi. Qué elegante. Vamos a empezar con el isca, isca y manta o el de par en par. Ustedes, me imagino, ya lo conocen porque han visto el programa como mencionaban. Es un juego de memoria y tratemos en los 15 segundos que vienen a aprender la mayor cantidad de imágenes para que las vayan resolviendo. Así es, a Tipanacujuna les vamos a dar 15 segundos, como Guillermo dice, para que puedan ver las imágenes que se esconden detrás de cada casillero. La idea es que ustedes reconozcan cada par y acumulen puntajes. Cada par vale 10 puntos, chicas. Vamos entonces a empezar a la cuenta de... 15 segundos para que vean. Ahí veo una piedra. Una deliciosa calabaza. Veo un profesor, alumno. Hay un columpio, hay un abaco, hay piedra. También es horrible. Quiero decir algo, pero ya me dice todo el yacha. Está bien, está bien, muy bien. Ya han visto, espero que no se hayan distraído entre lo que hemos estado mencionando y se acuerden todos los pares. Así es, me encanta la actitud que tiene cada una de las a Tipanacujuna, tan sonrientes las veo y prometen tener una semana de ardua competencia. Vamos a empezar entonces manos atrás y dos pasos. Retrocean dos pasos, por favor, dos pasos. Uy, 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 qué reto nos trae la Guille. Dos pasitos, dos pasos así, esos largos, exacto. Y vamos a ver quién empieza tocando la botonera. En esta primera solo tocar la botonera es importante. ¿Al cuál? Cuando alguien empieza a tocar la botonera va a empezar a jugar. A la cuenta de... Kimsa. Iskai. Hook. Cuando diga Hayari, que no es este momento, pero cuando diga Hayari empiezan y tocan el... Hayari. Muy bien. Mariel, es tu oportunidad. Te escuchamos, primer par. Uno, Hook. Hook. Y diecinueve. Chungka Iskung Niyu. Uno y diecinueve, vamos a ver si es... Y la otra. Y la otra. Y la otra. Kusak. Kusak. El hecho. El hecho. El hecho. Bien, vamos por el segundo par. Iskung. Y dieciséis. Chunkas Uktayu. Apurada. Mariel, vamos muy bien. Nueve y dieciséis. Y para. Uy, 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 uy. Para lograr sus diez primeros puntos. Laura, es tu oportunidad. Uyari Iku Iku. Eh, ocho. Pusak. Dieciséis. Chunkas Uktayu. VAMOS A VER, ocho y dieciséis. Ahora sí. Lumi. Piedra. Lumi, piedra. De verdad les digo, chicas. Si por ejemplo, Mariel y Daniela que no están participando, vayan acordándose los nombres de los nombres, porque esto le va a servir en los siguientes juegos. Adelante. Ahora siguiente parte. Tres. Quinsa. Y. Veinte. Iskai Chunkas. Tres y veinte. Quinsa e Iskai Chunkas sauna. Panavallinchu. Pero también ha logrado diez puntos. Vamos bien. A ti, Panacuzcuna. Daniela, es tu oportunidad. Tres. Quinsa. Y once. Chunkas Uktayu. Tres y once. Vamos a ver si es. Uy. Y dos. Y dos. Qué lindo. Sauna. Almohada. Así es. Para dormir súper bien. Sauna, almohada. Siguiente. Siguiente. Y. Y veinte. Iskai Chunkas. Siete y veinte. Vamos a ver si es. Ay. Buena memoria, Daniela. Segundo par. Calabaza. Calabaza. Iskun y. Y doce. NUEVA Y DOCE. NUEVA Y DOCE. NUEVA Y DOCE. VAMOS A VER SI ES NUEVA Y DOCE. Y UPANA. MARA MALINCHU. CHICA, RECUERDEN. AMAGINA CASPA, AMAGINA CASPA ES POR FAVOR. NO SOLO ES DECIR RÁPIDAMENTE LOS PARES, TAMBIÉN VAYAMOS MEMORIZANDO. SON PALABRAS E IMÁGENES QUE VAMOS A SEGUIR VIENDOLO EN LOS SIGUIENTES JUEGOS. VAMOS A VER SI ES. YO CREO QUE SÍ. LLEVAN A MALINCHU. LO HECHO BASTANTE BIEN. PERO COMO BIEN DECÍA ARIZ, RECORDAR, HAY QUE BUSCAR LAS PALABRAS Y ACORDARNOS PORQUE LOS SIGUIENTES JUEGOS VAN A VENIR. SIGUIENTE, LAURA. CUAL ES TU PAR? DOCE. CHICA. 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 CHICA PARA LAURA. CHICA. CHICA. SONRISA QUE TIENE PORQUE YA DESCUBRIÓ UN PAR QUE VA A RESOLVER. YO Pienso LO MISMO, GUILLE, VAMOS A VER QUÉ TAL LE VA DANIELA CON LA ENERGÍA QUE TE DA NUESTRO SACRA, YO CREO QUE LO HACES MUY BIEN. Y NUEVE. 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 NUEVA. 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 Y VOLVEMOS A ABRIR UN PAR QUE YA SE ABRIÓ. ATENTAS A LOS PARES. INCLUSO VUELVO A DAR MI CONSEJO DEL DÍA DE GUILLE, COMO SIEMPRE, ABRAN CASILLEROS QUE NO SE HAN ABIERTO. QUIZÁS LAS AYUDAN O QUIZÁS COLABORAN CON SUS COMPAÑERAS EN OTRO PUNTO. TÉNGANLO EN CUENTA, CHICAS, PORQUE GUILLE NO SE EQUIVOCA CON ESTE CONSEJITO. A VER, VAMOS. MARIEL. UYERICO Y KIKO. ISCAY. DOS. NUEVE. MUY BIEN. ISCAY NO SE HA ABIERTO HASTA AHORA, VAMOS A VER. ISCAY EISJUN. MARIEL. VAMOS A VER SI ES DOS Y NUEVE. YACHACO. UYERICO Y SIGUE EL NUEVE. SIGUE CON YUBANAO. VAMOS. VAMOS A VER SI LAURA LO LOGRA. QUINCE. CHUNCA PICHAYO Y. Y DOS. ISCAY. YACHACO. MUY BIEN. ALUMNA ALUMNO. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. TÚ QUERES PROFESORA O VAS A SER PROFESORA. AHÍ ESTÁ. DOS ALUMNOS. YACHACO. VAMOS. ADELANTE LAURA. 9. 18. HAN ABIERTO ESE PAR ASÍ. ME PARECE QUE ASÍ LO MENCIONÓ DANIELA. Y POR ESO. YO PARA. MUY BIEN. MUY BIEN. ALGO QUE SIRVE PARA CONTAR. TAMBIÉN PODRÍA SER. TODO LO QUE SIRVE PARA HACER CONTEOS. ESTO. ESTOS COMENTARIOS NO LOS DESAPROVECHEN PORQUE SON IMPORTANTES PARA DESPUÉS CUANDO RESUELVAN. VAMOS ADELANTE LAURA. SI PUEDES LAURA. TINKY. 14. CHUNCATABAYUG. Y. 6. SUGTA. CHUNCATABAYUG Y SUGTA PARA LAURA TULUMPI. AY. TULUMPI ARETI. ASÍ ES. COMO EL QUE TIENE COLGADO LAURA. COMO TU ARETE. ARETE TULUMPI. MUY BIEN. CONTINUAMOS. SIGUIENTE PAR. UN PAR MÁS Y ACABA EL TABLERO. ME VA A ENCANTAR. 4. TAWA. 13. CHUNCATABAYUG. 4 Y 13. UY, UY, UY. UY, UY. UY, UY. OPORTUNIDAD DE DANIELA. NO SOLO OPORTUNIDAD DE DANIELA. SINO QUE NO DEBERÍAS APROVECHAR QUE VA A ACAVAR EL TABLERO SI HACE BIEN. CIERTAMENTE. ESTE PAR. DANIELA. CONFIEMOS EN TI. UN POQUITO ENERGÍA AL SAHRA CREO. A VER SAHRA, SAHRA. MUCHA ENERGÍA PARA DANIELA. UUH. 17. CHUNCA JANCHIS NIUG Y. 4. TAWA. TAWA Y. TAWA Y. CHUNCA JANCHIS NIUG TAWA YACHACHI. UY, UY. ACABA EL TABLERO. YACHACHI. HI, CIER Toh centre de la que ser, la que es estudiante. PROFIESORA . PROFESORA. 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 Y TU�IS MISMA. Vamos a hacer que diga los números en quechua. O que lo repita, no. Claro que lo repita. 10. EN QUECHUA SE DICE CHUNCA. CHUNCA. Y, 13. Chunka Kim Sayu Bien, Daniela Primer intento Y lo hizo muy bien Tauna Es el bastón Como ven, ahí está la persona Muy bien, acuérdense de estas palabras Que vienen en los siguientes juegos Pero ahorita nosotros vamos a revisar Qué tal les ha ido a Mariel, a Laura y a Daniela En este primer juego El puntaje acumulado hasta este momento Que nada está dicho evidentemente Porque empieza la semana Mariel, 10 puntos Laura, 50 Y Daniela, ahí por poquito atrás con 40 Pero hay mucho más por jugar y aprender Así es, Guille Amigos, no se muevan Tenemos mucho para seguir viendo Últimos acuña Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el medio o al final o al comienzo de la palabra se pronuncia ja, lo mismo que pasa con la h en el español. Aquí también importante, ra, no es ra, ra, suavecito. Sa, ta, u, wa, ya. Ese es el achajala, lo tenemos clarísimo y ahora vamos a deletrear las palabras, ¿verdad, Iris? Usañaña, así es, Guille. Acabamos de hacer el repaso de nuestro achajala que comprende 18 letras y ahí incluyen las vocales. Vamos a ver con quién iniciamos. Voy a pedirle ayuda a nuestro Sahra. Sahra, ayúdame a elegir. A ver, Mariel, Laura o Daniela. Bueno, ya empezó Mariel el juego anterior, tendría que ser Laura, muy bien. Ajá, muy buena elección. Laura, ven por aquí. A la silla, por favor. Ven por aquí. Amigos, vamos a irnos con un ejemplo. Les comento las reglas. Vamos a tener 40 segundos para que puedan deletrear la mayor cantidad de palabras en quechua que puedan. Yo voy a repetir dos veces la palabra en quechua. Escúchenme muy bien. Y en caso se equivocasen, Guille les va a dar una oportunidad más y va a repetir la palabra en quechua por tercera vez. Así es. En caso se equivoquen también, a medio deletreo, van a tener que iniciar otra vez la misma palabra. Pueden pasar una palabra, ¿verdad? Solo una, chicos. Entonces, vámonos con un ejemplito. Kimsa. Iskai. Ku. Hayari. Killa. Killa. K-I-YA-A. Ayúdame. Facilísimo, sencillísimo. En eso consiste este juego. Ahora vamos con oraciones, entonces. No, mentira. Vamos, Laura. Para empezar, ahora sí empieza con puntaje. Atenta, concéntrate y escucha muy bien a Iris. Kimsa. Iskai. Ku. Hayari. Manca. Manca. Ma. A. N. Na. Empieza de nuevo, rápido. Ma. A. Na. Ka. A. Na. Tulumpi. Tulumpi. Ta. U. La. U. Ma. Tulumpi. Ta. U. La. ¿Y TULUMPI QUÉ ERA? ¡Ay, muy bien! ¡Mira, Laura, en vez de una MA, era una NA. Lo estabas haciendo muy bien. O sea, digamos que ha perdido por una NA. ¡Por una NA! ¡Por una NA! Pero muy bien, Laura. ¿De verdad, chicas? Justamente lo que les decíamos en el primer juego. Tengan en cuenta las imágenes que están viendo, cómo se escribe. Tratar de memorizarlo también, porque lo hemos visto en el Isca y Isca y Manta. ¿Y TULUMPI QUÉ ERA? ¿Te acuerdas, Laura? ¡Arete! ¡Eso, TULUMPI, Arete! ¡Muy bien! Retornamos a tu podio. Te cuento, Iris, que me he sentido reflejado, porque cuando yo vine, hace muchos meses, como participante, como invitado, este juego yo decía muy sencillo, veo la chajada, la voy a resolver, pero a la hora, la hora, las letras se te mueven y es difícil armarlo, pero vamos a ver qué tal le va a Mariel o a Daniela. A ver, vamos a ver, Zahra, ¿con quién vamos? Mariel, Daniela. ¿Tibanchá, Tibanchá? A ver, Zahra, a ver si... ¡Muy bien, a Daniela! Ah, Daniela. ¡Y a Chaco! Toma asiento. Muy bien, nos vamos también con un ejemplito, ¿cierto? Vamos con un ejemplo. A ver, vamos. Kim Sa. Iskai. Hu. Hayari. Huya. 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 La, la, a. Huya. De nuevo, huya. A ver. Hu. Huya. 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 U, ya. Huya. A ver, les voy a dar una ayudita más para la Satipanacuzkuna. ¿Sienten alguna diferencia cuando digo huya y ullia? Huya, ullia. Hay una pronunciación ahí de la doble L que justamente también se pronuncia ya. Si hubieras pensado que era doble L, también recordemos acá, mira cómo está, ya. Entonces te hubiera servido. Pero hay que prestar por ahí, les digo, mucha atención. La ya y la ya son muy similares. A ver, chicas, estemos muy atentas a la pronunciación. Vámonos por el puntaje, 40 segundos, Kim Sa. Iskai. Hu. Hayari. Siwi, siwi. Sa, i, na. Siwi. Siwi. Sa, i, ua, i. Tiana, tiana. Tiana. Ta, i, la, la. A, na, na, a. Cusi, cusi. Acá. Uy, por poquito te quedaste, mira la palabra que era muy sencilla, cusi, mira, voltea para que veas. Y, cusi. Cusi, que es alegría, justamente. Pero muy bien, vamos bien, 20 puntos. Muy bien, Daniela, felicitaciones. Buen aplauso para Daniela. Vamos a tu podio. Ahora es la oportunidad de Mariel de demostrar. Jamuy, jamuy, ben, tía Chaikui, justamente acaba de deletrear tiana, tiana, asiento. Chicos, vamos con el ejemplo para Mariel. Kim Sa. Iskai. Hu. Hayari. Yaku, ya, a. Ya, a, ka, u. Sirara. 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 Sa, i, ra, a, ra, a. Huasca. Huasca. Hu, no, hu, este, hua, a, sa, ta, a. Ninguna, tu currón, se acabó el tiempo. Yo me emociono cuando van llegando las palabras. 30 puntos. Lo ha hecho súper bien. Mariel, 30 puntos. Pero de verdad, muy bien, chicas. Laura, Daniela, Mariel, es el primer día. Están entendiendo. Revisen el programa el día de mañana, lo que queda en las redes, para que se den cuenta dónde han fallado y dónde han repetido palabras que han podido resolver más fácil, pero es parte de todos los lunes. Así es, así es. Vamos a ver qué tal lo están haciendo hasta este momento, amigos. El puntaje acumulado de hoy lunes. Vamos a ver qué tal les va. Mariel ha logrado 40 puntos hasta el momento. Así es, Laura, 60 puntos. Y Daniela. Daniela, también 60 puntos. Muy bien, a ti, Panacuscuna. Lo estamos haciendo, Cusa. Recuerden en casa también que pueden llamarnos para participar. En el siguiente bloque vamos a tener llamadas. Así que recuerden, ¿cómo se dice buena suerte en... ¿Cómo se dice buena suerte en quechua? ¿Cómo decimos? Así es. Amigos, envíennos ya. Llamennos y envíen sus respuestas también a las redes sociales. Vamos a escoger en breve a la llamada ganadora o a la respuesta ganadora. Repito nuevamente por si acaso, Samiyu Kajchik. Eso, Samiyu Kajchik. Y es lo que les decimos a cada una de las Atipanacuscuna. El día de hoy, Atipanacuscuna, Samiyu Kajchik. Vamos a un corte comercial y regresamos porque hay mucho más por jugar, por aprender y disfrutar aquí en Pukias Payachay. ¡Putimusaskuña! ¿Qué pasa si yo me estoy enamorando? Si me siento arrebatado sin estar fumando. En un viaje, me siento en un viaje, cuando la veo caminando. Alguien que me diga cómo se tropieza, con un buen amor, ¿cuál es la destreza? Por el tiempo, Juan Iberio y Atipanacuscuna, estamos de vuelta con Mariel, con Laura y con Daniela, que están participando esta semana para clasificar a la siguiente ronda aquí en Pukias Payachay, pero también no solo la gente que viene aquí al set, que manda su correo y participa, también desde casa pueden participar por grandes y hermosos premios. Así es, Guille, amigos, para ustedes, para las respuestas ganadoras, para las llamadas también que ingresan a Puclas Payachay. Así es, para, por ejemplo, la gente que va a participar hoy, se pueden llevar nuestros amigos de Volker, porque para el colegio, la universidad o en el deporte lleva contigo tus maletas y mochilas Volker, búscalas en Facebook, ¿verdad? Así es, Guille, en Facebook están como Volker Perú, Volker lleva lo mejor de ti. Y realmente lleva lo mejor de ti. Y también pueden llevarse. Ajá, qué delicioso, mira. Ya la tengo en casa, por fin. Ya puedo estar tranquilo, porque ya me dieron mi bolsa de ACTU, riquísimo popcorn para microondas. Piden esos sabores de natural, mantequilla y extra mantequilla. Ya lo saben, amigos, con ACTU activan el momento. Así es, muchísimas gracias. Y vamos a ver la llamada ganadora para que estén atentos. Llamen por teléfono y digan cómo se dice, buena suerte en Quechua. Ahora, ¿estamos listas para jugar? Vamos a hacer un repaso rápido. Como han visto, hemos hecho primero un juego en memoria, después hemos deletreado palabras. Ahora vamos a ir con los números, ¿verdad, Iris? Así es, Guille. Yupanacuna, yupanacuna. Vamos a empezar, ahora sí, a tener un acercamiento a los números. Ya hemos aprendido bastante del vocabulario Quechua. También ya lo hemos deletreado. En este momento vamos a hacer un repaso de los números del 0 hasta el 10. Aquí, por ejemplo, vamos a... Cada una de ustedes, Mariel va a empezar y cada una va a decir un número del 0 hasta el 10 para que vayamos viendo cómo se pronuncian. Ya ustedes saben cómo se pronuncia la que nosotros conocemos como H o la Q en el español, ¿verdad? Así que, por favor, comienza tú, Mariel. Y recordarles, así es, Guille, lo han hecho muy bien. Chicas, hay algo que quiero recordarles. Cada que lean a la mitad de una palabra, la Q tiene sonido como J. O al inicio de cualquier palabra también tiene sonido como J. Y al final también. Al final también, así es, Guille. Laura, ¿cómo diríamos 6 en Quechua? Sufta. Muy bien. Esa es la pronunciación, queridas Atipanacuna. Daniela, ¿y podrías decirme el 8 en Quechua? Cusa. Muy bien, bien marcada. Pero, ¿qué les parece si escuchamos a nuestro gran sabio, a nuestro yacha, Kaipichu Kachikanki Uyari Iku Iquiku? Bien, acá tenemos una explicación acerca de los números posteriores al 10. Los números posteriores al 10 se consiguen agregando a los números, estos, terminar estos sufijos, yuj o niuj. La diferencia es que los números que terminan en consonante reciben niuj. Y los números que terminan en vocal, yuj. Así es. Así van a ser los números posteriores al 10. Una vez que vamos conociendo los 10 primeros números, ya nos vamos a dar cuenta cómo se suman, ¿no? Porque es un idioma también acumulativo el Quechua. Así es. A ver si nos vamos con un ejemplito a partir del 10, chicos. Vamos con el número 13. El número 13 en Quechua termina en una vocal. De acuerdo a la explicación de nuestro yacha, si termina en vocal se le agrega yuj. Por ello, 13, ¿cómo sonaría? A ver si lo leen. Chunca. Chunca. Quimsa yu. Porque quimsa termina en vocal, ¿verdad? A ver, busquemos un número que termine en consonante. Por ejemplo, el 18. Chunca, pusag, niu. Niu. Así es. Muy bien. Niu se le agrega porque termina en cu. Cusa. Muy bien. A ti, pana, cuscuna. Igual vamos a ir aprendiendo durante la semana. Yo lo que recomiendo, Mariel, Laura y Daniela, es que vamos aprendiendo del 0 al 10, porque con eso nos va a ayudar de verdad muchísimo para los números que vamos a seguir contando, porque hasta en el isca, isca y manta hay más de casi 20 números. Así es, Guille. Y lo que dice Guille es muy cierto. Es básico memorizar los números del 1 al 10, porque de ahí ya viene en juego la conjugación del niu y el yu. Ahora sí vamos a jugar y el juego del yu. Para cuna es de esta manera. Vamos a tener operaciones sencillas de suma y resta en pantalla y tenemos que llenar los espacios que estén vacíos. Es decir, pichja más cuánto me da ishun. Esa respuesta, vamos a tener en pantalla los números y vamos a buscar en el tablero para poder colocarlas en la pizarra de manera correlativa. Ojo, no voy a poner en cualquier orden. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así es, a ti Panacucuna. Se les va a dar 90 segundos para que puedan resolver la mayor cantidad de operaciones que puedan. Enfrente tienen bandejas con las letras de las respuestas que tienen que ubicar. Las respuestas de qué tienen que ir en el recuadro. Lo único que voy a detallar por aquí, ya que están enfocando la bandeja, es si pueden enfocar la diferencia entre la W y la M, que es importantísima que la puedan reconocer. Ahí está. Lo que ven en mi mano no es un oyuco. Y tienen que resolver ahí, entre la W y la M, la diferencia porque a veces colocan la W al revés y no es una M. Así es. Y si es que se equivocasen en ello, chicas, ese puntaje va a estar invalidado por nuestro yachah. Así es, el yachah está muy atento justamente a eso. Vamos a empezar a jugar a la cuenta de... Kimsa. Iskai. Juk. Hayali. Vamos a ti Panacucuna. Warmi a ti Panacucuna. Kai puncha okuna. Yali na kuchikanku. Creo que Daniel ya se ha dado cuenta que vinieron tacos a jugar y correr. Mejor zapatillas, como lo ha hecho muy bien Laura. Unas botitas, como lo ha hecho María. Y ya que te parece si mandamos saludos... Me parece hermoso. Ajá. Todas las mamitas que nos están viendo en este momento, a sus hijitos y todas las familias que se conectan con Pucliaspa y Achay. Feliz día para todas las familias del Perú. Hoy es el día de la familia. Así es. Ayer fue el día de la familia, ¿verdad? El mes es de la familia, además. Muy bien. Perú, Ayucunapa, Kuyakunikuta, Pachimuniku. Qué bonito. Saludos también a todos los niños y adolescentes que están de vacaciones. Están en el programa desde hoy. Están de vacaciones toda la semana. Qué bonito, ¿ah? Que puedan aprender también cuando estén descansando. Así es. Qué bonito que se conecten con nosotros. Y les enviamos nuestro Zoom. Jumjum, Kuyakunapa, Warma, Chakuna. Le mandamos también un saludo a Marco y a Maga, que nos están viendo en el programa. Un gran abrazo a ustedes por acompañarnos siempre. Queremos también mandar saludos aquí en Más, Siris. Ajá. Marita, Marita Muchay Piña, nos está viendo desde Marcona, Ica. Todo nuestro Zoom para ti y todos nuestros amigos de Ica. Para Liliana Villalobos desde Callao, Chipú. Callao. Un saludo para ti, gracias por vernos. Para Abrán Galdós, que también está conectado en este momento. Todo nuestro Zoom. Tiempo. El mismo Luchito Donaire. Acabemos, por favor. Dejamos las letras. Daniela, póngase del lado derecho de su pizarra, mirando, por favor, a las cámaras, para poder corregir cada una de sus respuestas. Tú misma, Mariel, vas a leer tu respuesta para ver qué tal está en tu pizarra. Adelante. Pichka más Tawa, igual. Pichka más Tawa, Iscun. Correcto. Siguiente. Suxta, menos 15, igual 15. Ah. Ay, yingmi. Suxta, Kusa. Así es. Tercera operación. Sanchis más Kusa. Ay, yingmi, muy bien. 30 puntos para Mariel. Felicitaciones, oportunidad de Laura. Te escuchamos. Leemos rápidamente. Pichka más Tawa, Iscun. Acuérdate, ¿cómo se pronuncia? La Q. Ij, Ij. Nuevamente, vamos a hacer como si nos olvidamos de la primera lectura. Nuevamente. Ishka. Ajá. Ishja. Tawa, Iscun. Muy bien, muy bien, Laura. Siguiente, por favor. Suxta, menos 15, 15. Muy bien. La tres. Kanchis más Q. Acuérdate. La Q. Kanchis. Ah, Janchis. Janchis. Eso. Más Kusar. Eso. ¿Y finalmente? Kinsa más Suxta, Iscun. Iscun. Muy bien. Muy bien. 40 puntos, Laura. Kusa, Kusa. Yaña, Daniela, es tu oportunidad. Vamos, Daniela, que nunca más va a venir en tacos, creo, a este juego en particular. Pero, ¿cómo te fue, Daniela? A ver, el primero, por favor. Ya. Pishja, más Tawa, Iscun. Muy bien. ¿Y el segundo? Suxta, menos 15, 15. Muy bien, Daniela, 20 puntos. Y ustedes no se muevan. Llamen por teléfono, porque recuerden que también pueden participar aquí en el programa. Vámonos a un corte, Iris. ¿Te parece? Ari, me parece perfecto. Guille, amigos, no se muevan. Kuti Musacuña. Guille, amigos, no se muevan. Kuti Musacuña, Daniela, Laura y Mariel, que nos acompañan el día de hoy. Y que de verdad están demostrando un muy buen nivel. Pero hay que seguir jugando, porque el tiempo se nos ha ido volando. Kuti Musacuña, se nos ha ido. Chicas, vamos a seguir acumulando puntaje con el siguiente juego. Chi Ha Suti. Ha llegado el momento de lograr dar con el nombre correcto. Y me parece importante, porque justamente cuando ustedes estaban adivinando el primer tablero de par en par, les decíamos, presten atención a las palabras. Miren cuál es su significado. Ahí Laura se acordó como si se arete. Y ahí cada una. Vamos a ver qué tal les fue con esa memoria. No solo de resolver el tablero, sino aprenderse el significado. Ahora pues, les vamos a poner en prueba. A ti, Panacuscuna. Manos atrás. Empezamos con la botonera. Manos atrás. Dos pasos para atrás. Dos pasos para atrás. Eso es. Y vamos con el dedo meñique izquierdo a tocar el tablero. Se tiene que tocar. Ahí el Sahra está muy atento. A ver quién de las tres toja con el dedo meñique la primera. La cuenta de... Kimsa. Iskai. Juk. Hayari. Ay, 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 chicas. ¡Wow, Daniela! Se tomó su tiempo. ¡Qué bonita luz! Se dijo. Muy bien. Vamos con Daniela para la primera palabra. Así es, Guille. A la cuenta de Kimsa. Iskai. Juk. Hayari. Sí, anciano en Quechua. ¿Cuál es la alternativa correcta, Daniela? Tienes que decirnos la letra y pronunciar tu respuesta. La. ¿Y pronunciar? Paitaco. 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 Ah, anciano. ¡Uy! Ay, manamayinchu. Manamayinchu. Oportunidad de Mariel. Vamos, Mariel. Mariel, dinos tú. B, C o D. ¿Cuál de las alternativas es correcta? Anciano en Quechua. C, pistacu. Pistacu. Anciano, espistacu. Mana, 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 manamayinchu. Laura, por los descartes, te quedan muy pocas posibilidades. ¿Cuál sería tu respuesta? Solo tienes dos alternativas. ¿Por qué decías Taitaco? A ver. Cuéntanos. Suelte. ¿Estás segura? Vamos a ver. Anciano. Taitaco. ¡Ah, Igui! Yo pensé que por ahí, por el descarte de Taita, papá, abuela. Es que realmente es por ahí, ¿no? Viene de Taita, de padre. Muy bien. Taitaco, anciano. Vamos con la oportunidad de Daniela, ¿verdad? Siguiente imagen. Hayari. Cóndor. Daniela, en Quechua, ¿cuál es tu alternativa correcta? A, B, C o D. C. C, dinos, por favor. Puntos. Muy bien. Vamos a ver si es. C, puntos, no, por A, M. Muy bien, Mariel, es tu turno. Hayari. Vamos con Mariel. Gallina, en Quechua, ¿cuál de las alternativas es la correcta para ti? C, huaypa. C, huaypa. Gallina, huaypa. Que buena pronunciación, Cusa, Mariel. Y además pronunció muy bien, es verdad. Así es. Vamos con Laura. Siguiente palabra, Hayari. Hayari. Alegría, y la vimos, ¿ah? Porque justo lo mencioné. ¿Cuál es? De Cusi. De Cusi, muy segura y sonriente. Cusi. Pero vamos a parar un ratito, jugar con ustedes, Atipanacuscuna, y ver con el público. ¿Quién está detrás del teléfono? ¿Aló? Ima Inaya, la llamada ganadora. Hola, atención. Hola. Aló, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Gladys Maica. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo se dice, cómo les deseas buena suerte en Quechua? Samiyujkaichik. Samiyujkaichik. Lo dijo bien. Felicidades, Gladys. Gladys se acaban de llevar sorpresas de Puclias Payecha y quédate por interno porque el equipo de producción se va a comunicar contigo para hacerte llegar la sorpresa. Vamos. Sunju para ti. Igual, todos nuestros Sunju. Vamos a ver el puntaje acumulado de Mariente, Laura y de Daniela, las tres chicas superpoderosas que han venido esta semana. Mariente en 80 puntos. Ay, 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 Laura Tomatlan delantera con 120 puntos. Y Daniela no se queda atrás por 90, pero esta semana ya la vi. Qué bastardo de Candela, no se muevan y quédense con qué está pasando. Así es, junto a Jennifer Cerecida, Pájaro en Cama Perú. Nos vemos, que vengan a Cámara y que baile Iris. Ay, 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 mamá de cama. Ay, ay, mamá de cama.